Bueno, nosotros cuando nos sigue gente extranjera hemos hecho el esfuerzo de tratar de utilizar la menor cantidad de modismos posibles. Pero que nos permitan expresarnos como nosotros nos expresamos. Hay gente que le recha esa vaina. Que le ofende que uno se adapte para que una persona que de repente no es venezolana te entienda. No, por eso tienen que morirse. Se molesta. Tienen que morirse. Pero el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Hemos hecho ese esfuerzo. Sabemos que nos cuesta. Pero a mí me molesta mucho cuando dicen que yo tengo acento cifrino. Cuando tengo acento... Es que caraqueño es cifrino donde lo ponga. Ah, es eso. Claro. ¿Puedes creer que no hubiera hecho ese click? No, sí, sí. Es que es donde... Pero tiene acento caraqueño también y no es así. Ojo, yo puedo... Yo... Claro. No, yo... A mí se me apegó mucho el acento malandro naranjalero. Ah, naranjalero. Claro. Que es que es muy... Sí, es como muy... Se estudia en el barranco. Se estudia en el barranco. Malandro de capital. ¿Ah? Malandro de capital. Sí. Que es como malandro de capital, pero... Pero no es cifrino como lo pueden tener... Lo puedes tener tú. Ojo, claro. O sea, porque es el cifrino del que se burlan, que en verdad es y que... Sí, sí, sí. O sea, yo soy la exageración del acento caraqueño. Bueno, para la gente que de repente no sabe, el acento mexicano exagerado de novela es medio mamón. Es lo que llaman aquí un mamón. Que es cifrino. Lo que se conoce como cifrino, como cuico, como... Pero... Fresa. Fresa. Me encanta que hayas hablado del naranjal porque hoy tenemos un tema de esos que la gente dice... Qué buen tema. Y que tiene que ver mucho con esto, de verdad. Y que tiene que ver mucho con esto. Así que es perfecto que hagamos la introducción de una vez. De una buena, maldita vez. Claro. No malditas que se te devuelve la maldición. Ya se devuelvió y te la vuelvo a echar a ti. ¿Qué es...? ¿Qué es realmente tener calle? ¿Qué es tener calle? Yo los invito a que ustedes hagan la reflexión sobre qué es tener calle. Yo voy a traer a la mesa lo que yo siento que es tener calle. Es saber moverte por el mundo. No. Eso es muy... Bueno, según tú está bien. Pero según yo... No. Según tú está bien. O sea, quiero decir, respeto tu opinión de mierda. Claro. Pero lo que quiero decir es que tener calle más bien es, de alguna manera... Ser vivo. Ser... Tener mucha experiencia en la calle. Así es literal. Así es literal. Claro. Sabes decir lo que es tener calle. Cuando yo digo saber andar por el mundo es precisamente eso. Tipo, por ejemplo, si yo te suelto en Asia, en el medio de Bangkok. Tu ciudad favorita. Porque los Bangkok van en tu culo. Y Banbus también. Así se va Bangkok. Te montas en el Banbus. Claro. En el Banbus. Claro. Si yo te suelto en el medio de Bangkok, ¿cuánto tiempo te tardarías en adaptarte? Yo estoy seguro que... Poco tiempo. Porque considero que tienes calle. Por ejemplo. Ese es mi punto. Que yo creo que no es... Así no lo considero yo. Yo más bien pienso que tener calle, en este caso, es que de repente se te fue el agua. Ajá. Y no maltripeas. Porque ya tú sabes cómo es no tener agua. O sea, de pasar trabajo es tener calle. Exactamente. Ajá. Pues yo voy con mi definición y concepto de lo que es tener calle. Y yo quiero que ustedes digan si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Están estás dando la puerta ahí, Nancy? No, no, no. Ya, ya. Ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, bueno. ¿Resolviste? No, bueno. Después hablamos. Esto es lo que es saber tener calle. Es lo siguiente. Saber a qué velocidad desplazarse por la jungla de cemento. No. No.